Y yo estaba dejando de sentir pasión, porque si daban pasos, no estaba de acuerdo con ellos. Así que me pareció que lo mejor era dejarlo. Pero que se deje algo en lo que te has volcado, no quiere decir que a partir de ese momento ya pienses de otra manera. No, yo seguía pensando lo mismo. Yo buscaba lo que había estado buscando antes, lo que había tenido antes y lo que se estaba deshaciendo bajo mi punto de vista. Así que dejé Ciudadanos. Y pensé que tenía que pensar, que no me tenía que ir a ningún otro sitio, que había que madurar y que había que ver si se podía continuar la lucha contra el nacionalismo por otros cauces. Y bueno, después de un año de estar en mi casa, sin vincularme a nada, pensé que el proyecto de UPyD era muy bueno. Y a mí me hubiera gustado antes, cuando estaba en Ciudadanos y cuando aún no se había constituido UPyD, que nos hubiéramos encontrado, que aquellas personas maravillosas que llevaban aquella lucha singular en el País Vasco, tenían que estar aquí enseñándonos y nosotros aprendiendo. Me pareció fundamental y mi opinión en todas las votaciones que se celebraron respecto a ese asunto siempre fue la misma. Yo apoyé la unión con UPyD. Bueno, en aquel tiempo todavía no era UPyD, con lo que luego sería UPyD. Bueno, no se entendieron así las cosas, no sé si por unos, por otros, en fin, ¿qué más da? Lo que importa es que en aquel momento no fue posible. Luego surgió otra oportunidad, años después. Pero ya no era lo mismo, no creí en la sinceridad de ninguna de las dos partes en aquel momento. Creo que ambos tenían intereses ya partidistas, que no son malos, no son malos los intereses partidistas. Es natural que los partidos tengan esos intereses. Pero claro, cuando habíamos empezado aún no éramos un partido, no teníamos intereses de partido. Teníamos intereses de población, de población que ve que los derechos te los están limitando y que además hay que hacer una transformación. Hay que hacer una transformación porque no era solamente luchar contra los derechos. Había que transformar España dentro de nuestras posibilidades. Creíamos que éramos gente con proyecto en la cabeza, con ganas, con convicciones. Todo eso era muy importante. Gente que ya había salido de sus casas para eso precisamente. Así que después ya, bueno, ya sabéis, no salió bien la unión de UPE y de Ciudadanos. Pero bueno, vale, yo he seguido en lo mío. He seguido no solamente a través de los partidos, porque los partidos son muy importantes. Porque van a las instituciones y es allí donde se cambian las cosas. Y eso es fundamental. Hay que apoyar a los partidos. No tenemos otra manera de servirnos de la democracia y de apuntalarla. Tiene que ser a través de los partidos y de su presencia en las instituciones. Pero también es verdad que tienen intereses de partido en algunas cosas. Y las entidades no tienen esos intereses partidistas. Las entidades crean conciencia. Con su modesta forma de hacer, pero constante, continua, crean conciencia. Y eso es muy importante. Porque la sociedad no solamente... Hay mucha gente que no quiere vincularse a un partido político, pero que es sensible a las situaciones que se viven. Es sensible a su entorno. Y quiere transformarlo. Por lo tanto, necesita participar. Pero si no acabas de decidirte, porque las estructuras partidistas, bueno, pues tienen lo que tienen. Y no son las que más se ajustan a lo que tú persigues. Tienes multitud de entidades aquí en Cataluña en las que participar. Convivencia cívica. Asociación por la tolerancia. Impulso ciudadano. Las asociaciones de profesores. Todas ellas han jugado papel importantísimo. Y en muchas de ellas participo. Yo creo que las entidades se tienen que dotar primero de prestigio. Afortunadamente en Cataluña las que tenemos lo tienen. Son prestigiosas porque son honradas. Son decentes y trabajan bien. No hay casos de... No hay escándalos. No hay... No hay nada que se les pueda reprochar. Son gente que emplea su tiempo, su conocimiento, su sensibilidad. En trabajar para todos. En crear esa conciencia cívica tan necesaria. Sin esa conciencia cívica no vamos a ningún sitio. Así que las entidades me parecen importantísimas. Y además, además, influyen en los partidos. Una entidad con prestigio moral influye en los partidos. Y eso es lo que necesitamos. Influir en los partidos. Los partidos tienen que ser sensibles a la sociedad civil. Y esa sociedad civil se articula muchas veces a través de las entidades. En el ámbito de lucha contra el nacionalismo estoy en la Asociación por la Tolerancia, en Impulso Ciudadano. También estoy en Covite, aunque Covite sea del País Vasco. Pero es que hace una labor tan importante que me parece que debo apoyarla. Actualmente estoy vinculada al partido político de CIDE. Actualmente está evolucionada al partido de CIDE. Relativamente se rodezando a la libertad. Actualmente se rodea en el ámbito de CID. Actualmente se rodeó a unaầy CINE.